Por las noches Dicen que no comía No más se le iba Y por roto mar Jurran que el mismo cielo Se estremecía Lo hizo llanto Como sufrió poeta Y hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita Sol Con sus puertitas De par en bar Jurran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera Que regresé La desdinchada Cucurrucucurrucucurrucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Oh, más ¿Qué van a saber? De amor corres Paloma Ya no la llorré ¡Gracias!